Hoy creo que sí, hoy creo que sí que llego chicos a la torre, pero a la primera además ¡Ay, Dios mío! ¿Pero esto qué es? Mirad si están todos los amigos de SimSonicTapes Madre mía, hasta hasta CartoonCatTapes, madre mía El Gran Maja también, hasta sí, Eater Es que están todos, fijaros, madre mía Me parece a mí que va a costarnos más que lo que nos ha costado estos días llegar a la torre Así que, bueno, ya sabéis cómo funciona chicos Tenemos que llegar a la torre, ¿vale? Y poder ganar, y así poder ganar este laberinto Pero bueno, van a venir todos a por nosotros, así que hay que tener muchísimo cuidado ¡Oh, oh! Se escuchan cosas ya, se escuchan cosas ya ¡Madre mía, tengo miedo! ¡Tengo miedo! Bueno, en fin, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Sabanete chicos Hoy tenemos que conseguir llegar hasta la torre para ganar este laberinto Sin que los amigos de SimSonicTapes nos alcancen Bueno, nos alcanzarán seguro, pero esperemos que nos alcancen muy poco ¡Ahí va! ¡Ahí va! Pues ya, mira, Tails ¡TailsTap! ¡Ya me ha aniquilado, eh! ¡Ya me ha aniquilado Tails, chicos! Así que, vamos, vamos, vamos a empezar de nuevo Vamos allá, al lío, a ver qué pasa hoy Pero sí, sí que se escucha bastante ruido, eso me da mucho miedo ¡Sí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Un tamaño pequeño! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Están en tamaño reducido para que puedan pasar mejor por el laberinto ¿Vale, chicos? ¡Eh, tú, sí, tú, tú! El que está viendo este vídeo ¿Has visto estas estadísticas de aquí? Fíjate Más del 90% de la gente aún no está suscrita ¿Eh? ¿Te parece bonito eso? Pues si no estás suscrito, dale al botón este que tienes aquí abajo Mira, mira, este que tienes aquí, aquí, aquí Y suscríbete y yo estaré mucho más contento Y seguiré subiendo un montón de vídeos como estos ¿Eh? Ya sabes, suscríbete y seguiré subiendo vídeos Así que, vamos, vamos al laberinto ¡Oh, oh, oh! Se escuchan cerca ¡Se escuchan muy cerca, chicos! ¡Me cago en la masa! ¡Eh, ahí va! ¡Sonic! ¡Sonic tapes! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Venga, un poquito de Paz y amor, ¿no? ¡Para mí! Vamos, 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 tenemos que conseguirlo, chicos Hoy es el día que conseguiremos llegar al ¡Venga, entonces! ¡Vaya bocao! ¡Me acaban de pegar! Eso no cuenta, esto no cuenta, era de prueba Todas estas que hemos estado haciendo, chicos, son de prueba, ¿vale? Todas estas son las de prueba ¡No contaba ninguna! Esta es la primera, ¿vale? ¡Ahí va! ¡Ahí va! Otra vez, otra vez tú A ver, vamos a hacer un poquito de Un poquito de trampa Bueno, trampa no, vamos a empezar por otra parte Va, por aquí, por aquí Vamos a empezar por aquí, chicos A ver si consigo llegar a la torre Por aquí, ¿vale? A ver si por aquí podemos llegar Pero no sé, no sé Yo lo veo un poco difícil Porque estáis viendo lo que está pasando, ¿verdad? Es que están llegando súper rápido Corren tanto Corren tanto que me atrapan súper, hiper, mega rápido Chicos, esto es bastante Bastante difícil Y más si me quedo en un callejón Que no tiene salida ¡Vamos! No, por aquí no Por aquí no, por aquí no Por al fondo, por al fondo Este camino me lo conozco Este camino me lo conozco Es por aquí Y ahora por la derecha Y ahora por aquí Y ahora por aquí ¡Me cago en ti, Amy! ¡Amy! ¡Me la liaste! ¡Amy, me la liaste! A ver, ¿dónde estás? Ah, allí, allí Al fondo estás, ¿verdad? Allá al fondo Vamos por aquí Venga Lo conseguiré, chicos Lo conseguiré Confío en vosotros Sé que os estáis suscribiendo al canal Para darme toda la fuerza posible Para que consiga pasarme este laberinto Hay que llegar a la torre, chicos Y pulsar un botón Hay que llegar a la torre Y pulsar ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Ay! Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo nervioso Venga, va Por aquí un poquito de trampillas ¡Ay, ay, ay! No he hecho muchas No he hecho muchas Simplemente he pasado un poco por arriba No he hecho muchas trampillas, chicos No me lo tengáis en cuenta No me lo tengáis en cuenta ¿Vale? Vamos por aquí Por aquí Ahora por aquí Y tenemos que llegar en plebes a la torre ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Amy! ¡Qué bien! ¡Amy! ¡Ay, Dios mío! ¡De verdad! A mí que me gustabas mucho, Amy Me gustabas mucho Muchísimo Oh, oh, oh Si están cerca Es que están muy cerca Es que están Mira, por aquí ¡Vamos! Por aquí, por aquí ¡Uy! ¡Uy! He escuchado algo ahí He escuchado algo ahí Que no me ha gustado He escuchado algo ahí Que no me ha gustado Creo que veniera por mí Creo que veniera por mí ¡Ahí va! ¡Hoy va! Pero es que me ha pegado una colleja Es que me ha pegado una colleja, chicos ¡Vale! Esto también vamos a empezar desde aquí, chicos ¿Vale? Vamos a empezar desde el spawn de los bichos Y mirad Mirad dónde tenemos la torre La tenemos muy cerquita Oh, oh ¿Pero quién viene por aquí? ¿Quién viene? No quiero mirar atrás ¡Sí que! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy! ¡No! ¡Cartoon Cat! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Era Cartoon Cat! ¡Tip, chicos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, que llegamos! ¡Venga, que llegamos! Que si nos damos prisa seguro que llegamos ¡Venga, chavales! ¡Que podemos! ¡Hay que conseguirlo! ¡Cómo solo! ¡Ustras! ¡Me lo he esquivado! No, iba a decirme ¡Me lo he esquivado! Pero es que me ha matado Knuckles, tío Es que estaba Knuckles cerca también He pasado cerca de Sinshonic Tears Pero me ha matado a Knuckles Mira, están ahí Están ahí todos Así que vamos a ir por aquí ¡Rápidamente! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Muy rápido, muy rápido! Me han dejado de correr Si yo creo que me han visto Y han dicho ¡Ey, ha hecho trampas! ¡Ha hecho trampas! ¿Por qué ha saltado? ¡Pero ya no! Chicos Me retiro Me retiro, ¿eh? ¡Voy a ir! ¡Me cago! ¡Ostras! ¿Pero qué está pasando? ¡Esto le quiere el spawn! ¡Esto le quiere el spawn! ¡Ay! ¡Qué coño, jol! ¡Me acaban de dar! ¡Vale! ¡Vale! ¡Venga! ¡Venga, por aquí! ¡Por aquí! ¡Tramposín! ¡Se merece el tramposín! ¡Se merece el tramposín! ¡Pero si es que ya vienen! ¡Si es que ya vienen! ¡Si es que corren un montón! ¡Pero si es que ya vienen! ¡Si es que corren muchísimo! ¡Oh, oh, oh! ¡Venga, venga, venga! ¡Que es la zona buena! ¡Oh, no! ¡No hay salida! ¡No hay salida! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Por aquí sí! ¡Por aquí sí! ¡Por aquí sí! ¡Vamos! 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 ¡Por aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Tails! ¿Pero por qué hiciste esto conmigo, Tails? Chicos, esto está saliendo fatal Comodín, pido el comodín del parón Pido el comodín de los 10 segundos Pido el comodín de los 10 segundos, ¿vale? Y voy a empezar desde aquí Voy a empezar desde aquí, pero pido el comodín de los 10 segundos Van a estar 10 segundos parados, así que chicos ¡Vamos allá! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 10, vale, ya vienen, ya vienen Los he activado de nuevo, los he activado de nuevo Venga, 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 venga No sirve de nada el comodín, no sirve de nada Pido el comodín del arma Vale chicos, tenemos la caja aquí A ver qué me toca, venga, venga, antes de que vengan Antes de que vengan, por Dios, dame algo, el bazooka ¡Eso es el bazooka, me gusta! El bazooka ¡Oh, que vienen, que vienen! A ver, ¿dónde están? ¿Dónde estáis? ¿Pero qué ha pasado? Pero si me has tocado, si estaba yo súper lejos Esto no me lo creo Vale, a ver, ¿quién tenemos por aquí? Mire, 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 ahí está Shinsonic ¡Ojo! ¡Ojo! A ver si lo doy A ver si lo doy ¡Oy! ¡Vamos! No, no, no lo he dado, no lo he dado Bueno, vamos a aprovechar y vamos a ir un poquito por aquí A ver, a ver, a ver ¡Eh, eh, eh, eh! Trampa, subo para arriba ¡Ahí va, ahí va! ¡El karma, el karma, el karma corre! No, tío, no sé qué, esto no puede ser ¡Ahí va! ¿Y esto menos todavía? ¿Qué pasa? O sea, que reaparezco y estar aquí ¡Tío! Pero venga, ¿esto qué es? Pero si esto es una locura, no sirve ¡No me lo va a zocar de nuevo! A ver, a ver quién hay por aquí ¡Venga, venid! ¡Venid a por mí! ¡Venid a por mí, pero con la cara destapada, tíos! ¡Venga! Ahí está Amy ¡Nada, nada! ¡Eh, eh, Knuckles! ¿Dónde vas tú, tío? Flipado Ven aquí, ven aquí A ver si puedo darles alguno ¡Eh, ay, oh, tío! Es que, es que esto qué es Es que esto es insoportable ¡Mira, mira, mira! Ya verás que es de qué le doy ¡Toma! ¡Eh, Cartoon Cat! ¡Oh! No, 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 no A ver, otra, 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 otra ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ojo Knuckles! ¿Están todos juntos? Nada, es que no le doy Mira que están los dos juntos, tío ¡Otra más! ¡Vamos! ¡No, no! No le hago nada, tío ¿Esto es trampa o qué? ¡Esto es trampa! ¿Qué pasa, tío? ¡Venga, esa! ¡Eso tampoco! No me lo puedo creer, chicos Vamos para allá ¡Pero bueno! ¿Pero qué está pasando, macho? ¡No me lo creo, tío! Vamos a entrar a la torre Y que sea lo que Dios quiera ¡Vamos! ¡Esto sí! ¡Emos victoria! Esto es victoria 100% victoriosa ¡Vamos! ¡Chicos, he llegado hasta la torre! A ver, a ver el botón ¡El botón de locura! ¡Y esto que me hace hoy, Dios! ¡Qué pimpó! ¡Qué pimpó, tío! ¡Madre mía! ¡Dios, salen volando! ¡Han salido volando! ¡Pero qué! ¡Dios! ¡Victor! ¡Han salido volando! ¡Han salido volando! ¡Que me atropella ShinZonic! ¡Han salido volando! ¡Pero se han quedado todos aquí! ¡Fijaros! ¿Qué hacen? ¡Me parece un globo aneostático, tíos! ¡Fijaros el laberinto! ¡Han salido volando! ¡Han salido volando! ¡Han salido volando! ¡Fijaros, está todo lleno de fuego El punto ex también ha muerto aquí, chicos! ¡Míralos! ¡Está todo eliminado, chicos! ¡Nos hemos pasado! ¡El laberinto! ¡Esto cuenta con victoria! ¡Así que ya sabéis! Si os ha gustado el laberinto Suscribiros al canal Dejar un super like Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós